Dale, dale, dale. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Es un bicho, es un bicho y ya está. Es un bicho y ya está. A la mesa. Es un bicho y ya está. Es un bicho y ya está. Es un bicho y ya está. No hay nada, boló, no hay nada. ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará, pará. Pará, pará. Ya está hecho, eh. Por favor, sácalo, por favor. Es como una montaña rusa. Ya arrancó, ya arrancó. No te puede bajar. ¿Por qué aprieta? ¿Por qué aprieta? Ah, no te puede bajar, boló. Estás en arriba de la montaña. ¿Qué trajeron, macho? Eh, ¿alguno me acomoda en la saldiface? Sí. Tengo los ojos cerrados. Ahí vas. Ay, no. Va, Bruno, va, Bruno. ¿Se está conmigo? ¿O fue de rebote? Está con los dos un poquito. Tocá un poco más. Creo que es una lengua la vigranesa. Ay, no, sacá. No, no te muevas, no te muevas. Bueno, esperá que si no te lo saco, boludo. Ya está, ya está. No te muevas, eh. No te muevas, eh. No te muevas mucho, boludo. No, no te muevas, eh. Está mi cuerpo, boludo. Pará, Coco, pará. Tranquilo, hermano. A la cara que tiene, por favor. Avísame, te lo saco, pero te duele. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, Coco. Me duele, me duele. No te está haciendo nada, Coco. No te duele. No te duele. No te duele. No te está haciendo nada. Ay, no, no. ¿Por qué? Así es esto. No hace falta lo del brazo. No hace falta lo del brazo. No. No hace falta lo del brazo, eh. Ya está, ya está. Ya es un abuso. Esto es un abuso. Estoy tratando de sacar. Pará, pará. Es un abuso. Sácame, por favor. No se lo saca, por favor. Sácame, por favor. No hace falta lo del brazo, eh. Ya está, ya está. Ya es un abuso. Esto es un abuso. Estoy tratando de sacar. Pará, pará. Es un abuso. Sácame, por favor. Sácame, por favor. Sácame, por favor. ¿Listo? Listo. Pará. Vamos a ver. Ay, que te parió. Yo no sé si fue conmigo de rebote o ya fue conmigo. Pero yo sentí como un pedazo de carne, tipo una lengua. Ah, кто está, loco. ¿Lo SAP MADE? Es genial la lengua.